¡Ven Chile! Rosita, te regalé un abrigo y terzo pelo Para ir a una linda fiesta de mi primito Marcelo Rosita, te regalé un abrigo y terzo pelo Para ir a una linda fiesta de mi primito Marcelo La fiesta estaba muy linda, muy movida, muy movidita Yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita Yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita Y como no vacilas, oye Rosa, oye, oye, oye Y allá en Cerro Alto Marquino Y con las palmas de arriba, las palmas de arriba, las palmas de arriba, las palmas de arriba La fiesta ya terminó y me fui pa' mi casita Después de haber vacilado con la Rosita, con la Rosita La fiesta ya terminó y me fui pa' mi casita Después de haber vacilado con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita Yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita Yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita Y como lo baila, toda la Patagonia Argentina Leuquén, Zapata, Pomodoro Y como lo baila, Buenos Aires Cuando a mi casa llegué, me puse yo a enamorar Y yo le pedí a Rosita, una cosita, una cosita Y yo le pedí a Rosita, una cosita, una cosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita Yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita Y me saliste el diablo, Rosita, eh La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita Yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita Yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita Y se va, 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 y se va Wuh, 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 wuh